Música Damas y caballeros Siguiente combate de la noche En la categoría de peso ligero Por Striker Sí La letra es mucho dialecto Muchas ganas no quiero abundar al respecto Vamos a gastar la punta La historia se documenta No es que meta la presión Es que la presión se sienta Esto es Papa Caliente Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Papa Caliente Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Esto es Papa Caliente Esto es Papa Caliente Papa Caliente Esto es Papa Caliente Papa Caliente Papa Caliente Nadie saca, nadie saca al presidente El ritmo sigue sonando Yo sigo matando Como Shaquille, Shaquille Para el tiempo de Orlando Uno, dos Sigo siendo esclavo de mi voz Por encima del globo Pero por debajo de Dios Si esto es Chequy Morena Party Con lo que me pidas va a ser de gratis Solo hay dos asientos en el Maserati Esta noche andas con el nene de mami Pampa y Bugatti Ram, pa, pa, pam, pam ¿Quién es el champion? Después que le tiro Ninguno se levantan Yo holy Vayan alineando los trolley Que en septiembre 19 Que se mueve Estamos al segundo combate de la noche Daniel Rodríguez Frente a Daniel Velázquez El Apache Nuevamente talento barranquillero Quien lo vemos en pantalla Natural También de la ciudad de Barranquilla Con 19 años Dominando el estilo striker Un récord de cuatro peleas En otras organizaciones Y una perdida Por lo que vemos en estos registros La experiencia está del lado de Daniel Velázquez Ya tiene cinco combates de artes marciales mixtas Mientras que Daniel Rodríguez Debuta en las mixtas como profesional Y bueno, vamos a ver si gana la veteranía O si gana el ímpetu de este joven barranquillero Daniel Rodríguez En la esquina azul desde Barranquilla Hace su debut esta noche en SFC Striker 1'70 de estatura, 19 años de edad Estilo Striking Peleando por su escuela Star Team MMA Daniel Rodríguez Y en la esquina roja Con un récord de cuatro peleas ganadas Una perdida, cero empatadas Por fuera de la organización Presenta una derrota y busca su primera victoria En SFC Striker Mide 1'70 de estatura 19 años de edad Estilo Striking Daniel Velázquez Apache Nuestro refri a cargo será Carlos Barreto Combate pactado a tres rounds de tres minutos Por... Por... Striker Ok, damos inicio a este siguiente combate en la noche de hoy En la versión número 16 de Striker Vemos en pantalla A Daniel Rodríguez Y Daniel Velázquez Fue central del compromiso Carlos Barreto Representando a Grace Barra Colombia Y también vemos en pantalla a nuestras bellas modelos Porque aquí en Barranquilla También hay talento barranquillero Pero con las mujeres bonitas Para anunciar los rounds Así es, Gio Y comienza este combate Vamos por más Bueno, por las cualidades de estos peleadores Quisieran ellos dar una pelea en pie Pero lo mismo pasó en la primera Y se fueron al piso Y ya se definió todo, Juan Así es Vemos que se inicia la contienda Rodríguez haciendo presión contra la reja Sobre Velázquez Intenta esgrimar Pero Rodríguez no se lo permite Tiene muy bien haciendo presión ahí Recordemos que Daniel Rodríguez Pertenece a la academia Team Planet Donde son especialistas en el Jiu Jitsu Aplicado a las artes marciales mixtas Te iba a decir que también para que la gente Los reconozca Rodríguez es el de pantaloneta negra Y Daniel Velázquez es el de pantaloneta blanca con azul Para que los identifique mejor, Juan Así es Siguen las acciones Arras de la reja Vemos que se está agarrando Y el juez Carlos Barreto Atento a las acciones Tendiente En la carrera de la reja Y el juez Jiu no está permitido dentro de las artes marciales mixtas Para nada Trata de llevarlo al piso No puede Intenta conectar unas rodillas Y parece que está haciendo efecto Conecta con el gancho cruzado Le conectó dos rodillazos letales Y bueno, vamos a ver si sube en efecto Parece que Velázquez Tiene la guillotina Parece que la tiene bien encajada Debería hacer presión Debería extender la cadera Ahí está Ahí está el juez Atento Pero Rodríguez Parece que está dominando la situación Juan, una pregunta En este momento tiene la guillotina Cerrada con un triángulo ¿Eso le da más presión al movimiento? Debería Daniel Velázquez Extender la cadera Para que haya una buena contracción en el cuello De lo contrario Simplemente está gastando gasolina Y está gastando esfuerzo Que pueden necesitar más tarde Ahí vemos Que Rodríguez se zafa De esa guillotina Ahora intenta buscar los golpes Acortando las distancias Y ahí es donde puede suceder Lo que usted estaba diciendo En el esfuerzo que hace el movimiento Puede quedar agotado Y el otro peleador Cuando se zafa Puede conectarlo con golpes Y en cualquier momento Ganar la pelea A raíz de esa falla Que hizo en el movimiento Así es Gio Igual lo vemos ahí A Rodríguez Buscando los golpes Ahí está conectando Un par de golpes certeros Sobre la humanidad De Daniel Velázquez Que intenta dominarlo Cerrando su guardia Acortando la distancia Pegándolo contra su cuerpo Y parece que está buscando un triángulo Así es Busca el triángulo Pero Rodríguez no se lo permite Está empujando las piernas Hacia afuera Y sigue golpeando Ahí está Golpeando Sigue Daniel Velázquez Controlando los golpes De Rodríguez Parece que tiene el triángulo Pero se zafa Daniel Rodríguez Y diez segundos Gio Para finalizar Este primer round Nosotros habíamos hablado De la experiencia De Daniel Velázquez Apache Pero realmente La pelea está De tú a tú No hay Una ventaja De Velázquez Por la experiencia Y Daniel Rodríguez Le ha dado pelea Pese a que el otro Tiene más peleas En MMA Pienso que fue un round Un poco parejo Gio Ahí vemos la repetición De Rodríguez Conectando Las rodillas Y el gancho cruzado Que logró conectar La oportunidad de guillotina Que tuvo Velázquez Pero que no supo Aplicarla bien No supo encajar La dominación De Rodríguez Conectando Los golpes Buscando los espacios Creemos que estrategia Maneja ambas esquinas Para este segundo round Me parece que este primer round Fue para Daniel Rodríguez Conectó más golpes Sobre todo En el rostro de Velázquez Y mientras que Velázquez Intentó la guillotina Pero realmente No tuvo más movimientos De peligro Hacia su rival Por ahora Suman los puntos Y vamos a ver Qué sucede en el segundo asalto Y cómo va a ser La estrategia De estos dos peleadores Ahí vemos a su profesor El profesor de Daniel Rodríguez Natanzibú Dándole las indicaciones Al respecto Ahora en la esquina De Daniel Velázquez Su profesor Yair Rojas Rojas Trabajando en la estrategia De este segundo round Y se le avisa Ambas esquinas Que tienen que abandonar La jaula Para darle comienzo A este segundo round En esta noche Recordemos que Esta es una transmisión Exclusiva De Claro Sport Transmitiendo hoy Desde la ciudad De Barranquilla De Barranquilla Para Colombia Y hoy Segundo round Ahí está Buscando el piso Para poder recuperarse De ese golpe De ese golpe Ahí sí salió El triángulo El triángulo Parece que lo está aplicando Pero Rodríguez Es lucha para zafarse De ese movimiento Y parece que le tiene la mano Para hacer también Un ámbar Un triángulo con ámbar Así es Trata de dominar El brazo de Rodríguez Daniel Velázquez Pero Rodríguez Es muy hábil Para salirse De esas posiciones Y no se ha dejado Tratar de complicar Ahí nuevamente Está aplicando Los golpes Está un poco cansado También Se le veía agotado Exactamente Pero Ha hecho un esfuerzo Muy grande Al tratar de zafarse De esos movimientos Por parte de Daniel Velázquez Pero hay que destacar Que es un peleón Este segundo combate De la noche Y han entregado Lo mejor De sí Estos dos peleadores Eh La nueva sangre De las artes marciales Mixes colombianas De Barranquilla Para Colombia En el Striker SFS Sigue las acciones Arrat de piso Daniel Velázquez De pantaloneta azul Golpeando Insistiendo nuevamente Con el triángulo El juez Carlos Barreto Atento a las acciones Que todo se desarrolle Con tranquilidad Y normalidad Protegiendo siempre La integridad De los luchadores Quien están dejando todo En estos rounds Ojalá que no vaya a pasar Lo que le pasa a muchos Que hacen la tarea Y después no la finalizan Porque Daniel Velázquez Hizo todo Lo noqueo Pero a la hora De hacer la submisión No lo hace totalmente Y el otro reacciona O sea Daniel Rodríguez reacciona Y se puede llevar La pelea también Por estos descuidos Juan Así es Pues vemos a Velázquez También tirando golpes De forma desordenada Golpes de martillo De pronto De pronto Rodríguez Le está cortando mucho Los jueces Ahí vemos la repetición Este recto Que gran recto Lo conectó Lo noqueo Pero después no aprovecha El movimiento Y intenta hacerlo rendir Con el mismo movimiento El primer round Pero realmente Ahí se le vuelve a escapar Rodríguez por segunda vez En la noche Así es No supo aplicar La guillotina En el segundo round Pronto la fortaleza De Rodríguez Impidió que No pudiera cumplir Su cometido Daniel Velázquez Muy bien Hay que también destacar A nuestros patrocinadores Sufit Ford Hanna Motors Renault Auto Stock Salvatore Spisa Rio Casino De Winner Group Quilla Sports Grand Poker Vindex Sport Muscle Farm Y Action Pro De New Lab Y pues claro Sport El primer canal Deportivo de Colombia Así es Gio Claro Sport Un canal que transmite Las emociones De Stryker SFC Y el primer canal Que se atrevió A dar eventos De artes marciales Mixes en Colombia También hay que decir eso Inicia este tercer round Daniel Velázquez Conectando Con una patada Frontal Pero Rodríguez La esquiva muy bien Trata de Velázquez Marcando con el jab Que va a las acciones Arras de Reja Está conectando Velázquez Haciendo combinaciones De boxeo Y al piso Ahí está Volvemos a lo mismo Lo mismo Vemos a Rodríguez Tratando de conectar Y vemos a un Velázquez Tranquilo Conectando La mayor cantidad De golpes Rodríguez evitando Evitando Protegiendo Su rostro El juez Debería pedirle Más acción A los luchadores La gente Quiere ver acción Aquí viene el problema Que no suman puntos Y realmente La decisión De ese combate Va a ser muy complicado Realmente no veo Un claro favorito Porque El primer round Fue para Rodríguez El segundo para Velázquez Y aquí supuestamente Se tendría que definir Todo por en el piso No hay muchos puntos Que se puedan dar Y las cosas siguen así Y va a ser una decisión Como lo dije anteriormente Para los jueces Está Velázquez Buscando los espacios Para conectar Pero mira que Rodríguez no está Está tirando golpes Al vacío Está tirando golpes Al azar Y aprovecha La oportunidad Daniel Velázquez Que tiene todo su ángulo Para golpear Para conectar La mayor cantidad De golpes Y Rodríguez Contraataca Y también Comienza a castigar El cuerpo Del apache Velázquez Realmente Es de toma Y dame Pero no hay Un golpe letal Que uno pueda decir Le da puntos O define esta batalla Final en el tercer round Ha perdido potencia Los golpes De Daniel Rodríguez Se ha quedado Sin fuerzas En este último round Ahí vemos Nuevamente Apache Daniel Velázquez Conectando sus golpes Desde su guardia Rodríguez Manejando Trabajando Con su peso Tenemos a Velázquez Dominando Tratando de buscar La guillotina Perdón Tratando de buscar El triángulo Pero no lo ha logrado Ese es el movimiento Que no se le ha dado En toda La pelea La guillotina Y también Intenta coger el brazo Para hacer el ámbar Pero realmente No ha podido hacer nada Con Daniel Rodríguez No se ha dejado De Rodríguez Se le ha escapado Varias veces Daniel Rodríguez De muchos intentos De sumisiones Y sigue golpeando Sigue golpeando Y Poca acción Pocos golpes Los golpes Muy pocos certeros No están haciendo Mucho efecto Sobre la humanidad De ninguno ¡Wow! Ese cambio de guardia Cómo se quita A Daniel Rodríguez De encima Y trate de buscar La espalda Pero no No, Rodríguez No se la da No se la da No se la da Se le ha escapado Saliendo en la batalla Y a 10 segundos De finalizar Este Tercer round Y el apache En este segundo combate Castiga al apache Pero no Esto se va a ir así Juan Esto realmente Termina por decisión Decisión bastante complicada Para los jueces Quien va a ser el ganador En este combate De Striker SFC En su décimo sexta versión Transmitiendo hoy Desde la ciudad de Barranquilla En una transmisión exclusiva De Claro Sport Aquí vemos la repetición Del combate Del primer round En donde Daniel Rodríguez Fue más letal Con sus golpes Ante El experimentado Daniel Velázquez Experimentado lo decimos Porque tiene más peleas Que Daniel Rodríguez Después Velázquez Reaccionó en el segundo round Pero ahora vemos Imágenes del primer round Como Bueno Estas son las imágenes Del tercer round Del tercer round Se fueron al piso Y ahí perdieron Movimientos Para definir la pelea No se fueron arriba Sino decidieron Todo en el piso Juan La decisión queda en los jueces Esperemos la decisión Una difícil decisión Por parte de los jueces Dificilísima Y como decíamos Haciendo un recuento De lo que sucedió En este combate Realmente Una decisión Muy dividida Que el que va a dar El ganador De esta pelea Muy bien Aquí vemos La repetición Del combate Ahora si El primer round Aquí Los rodillazos Y los golpes Contundentes Que comenzaban Con el primer asalto De parte de Daniel Rodríguez Luego Buscando la primera Guillotina De la noche Daniel Velázquez Pero no lograba Finalizar el movimiento Después Rodríguez Castigaba A Daniel Velázquez En el primer round Y el segundo asalto Aquí lo comenzamos a ver Noquea Daniel Velázquez A Rodríguez Luego también Intenta definir Por la guillotina Pero tampoco logra Llevarse la victoria Con este movimiento Realmente tuvo En el segundo asalto Me parece La mayor opción Para llevarse el combate De Daniel Velázquez Con el knockout Pero luego dejó Reaccionar Y Daniel Rodríguez No dejó Que le ganaran Esta pelea Ya en el tercer asalto Todo Se fue A definirse En el piso En donde realmente No hubo Muchos golpes De castigo Y contundentes Que pudieran definir Esta pelea Y vamos a ver Que deciden los jueces Si la victoria Se la dan A Daniel Rodríguez O si la victoria Se la dan A Daniel Velázquez El Apache La decisión Se está demorando Realmente Están sumando Los puntos Nuestros jueces Porque el combate Estuvo muy parejo Y se está tratando De ser Justo Con el resultado Para dar Un ganador Y que la gente Este conforme Con el que tome Esta victoria Damas y caballeros Luego de tres asaltos Pasamos A las tarjetas De puntuación De los jueces Para conocer La decisión Por Decisión Dividida Ganador De este combate Categoría De peso Ligero Daniel Velázquez Apache Comentarios Del guerrero Fábregas Primero Dale gracias a Dios Por la victoria La honra y la gloria Para él Gracias a mi maestro Gracias A mis patrocinadores Super Jim Forma Y Un gran combate Esto era una revancha Y Duro Estuvo duro el combate Intentaste Por varias ocasiones Hacer un triángulo Después una guillotina Pero las cosas no se dieron Se fueron al rasta Tercer round Y gracias a Dios Las cosas se dieron a tu favor Si Gracias a Dios Golpeé Golpeé duro Siento que le faltó aire Yo podía seguir Pero Gracias a Dios Por la victoria Y Quisiera pedirle A CFC Una petición especial Y al DJ De Trucupé Hoy mismo Amistad de cumpleaños Y quisiera que le pusieran El disco de cumpleaños Por favor Ok Gran combate Daniel Amistad de cumpleaños